Hola, hola, hola. Muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de BoroMV, vídeo Linuxero, en el que vamos a hablar de una distribución que me ha dejado un poquito contrariado y que, reconociendo el esfuerzo y el trabajo que supone llevar adelante un proyecto de este tipo, no sé, no sé si ha perdido su mojo. Vamos allá. Para quien no lo sepa, el mojo es una supuesta cualidad, virtud, esencia de Austin Powers, por el cual potencia su virilidad y su autoestima y, en fin, todas estas cosas de estas películas tan chaladas que realmente... Pero mira, me gustan. Pero bueno, bien, vamos a hablar de Elementario S7. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos actualizaciones después de una dispersión en el proyecto, en los colaboradores del proyecto. Hubo discusiones, se separaron, quedó un señor al mando, luego lo veremos. ¿Y qué se percibe en esta nueva versión? Pues se percibe que no tengo ya tan claro si alguien que usara Plasma o usara Nome desearía pasarse a Pantheon, al escritorio, al entorno de escritorio propio de Elementario S7. Tan parecido a Mac. ¿Es parecido a Mac hoy por hoy? No lo tengo tan claro también. Se perciben cosas que no están bien resueltas. El centro de software, por ejemplo, no está bien resuelto. Es lento, cuesta encontrarlo, los repositorios no están activados en él. Se da la paradoja de que es más fácil instalar por línea de comandos que desde el propio centro de software. ¡Ojo! ¡Ojo! Y esto que quede claro. Estoy hablando desde alguien que se enfrenta de nuevo a esta distribución. No desde alguien que ya la conoce o desde alguien que llega para ver si la hace suya. Se va a encontrar con una serie de problemillas. Tiene cosas muy buenas. Luego las detallaremos. Pero, por ejemplo, la utilización de Epiphany, el navegador de Nome, que a mí me parece un gran navegador. No me gusta tanto la predisposición hacia los snaps. Está basada en 2204 LTS de Ubuntu. Y fijaos que ya la tenemos entre nosotros mucho tiempo. Con lo cual hay una demora excesivamente importante. ¿Qué más cosas he podido detectar? He podido detectar una cierta pesadez en el sistema. No he hecho una instalación nativa. Es una instalación virtualizada. Es evidente que en las instalaciones virtualizadas lo que sí que funciona bien en una instalación nativa, en una virtualizada, puede funcionar rematadamente mal. Pero bueno, eso es algo en el que juegan todas las distribuciones. En el caso de Elementari me he encontrado con dificultad para acceder a determinados lugares o para realizar determinadas acciones. No cambia apenas con Elementari 6. Pero me hubiera gustado una evolución un poquito mayor en este sentido. Lo dicho, creo que lo mejor va a ser que vayamos al video de instalación y de descripción. Y ahí veremos todas las características y su aspecto. Bueno, 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 ya estamos por aquí. Y nada, sin más dilación, vamos a iniciar la instalación de Elementari OS 7 Horus. Horus. Para lo cual, bueno, aquí tengo la versión testeada, como siempre. Creamos una máquina virtual. Bueno, pues oye, sistema operativo desconocido que aplica el que corresponde, que en este caso es New Linux. Y vale, 21,5 gigas de disco, de unidad, o sea, de almacenamiento, de lo que queráis, de partición virtual. Y la creamos. Vamos y vemos cómo se inicia la instalación. La voy a hacer bastante rápida porque no creo que sea necesario mucho más. He utilizado la distribución para realizar tareas ofimáticas, alguna cuestión de audio. Con lo cual, y se ha comportado razonablemente bien, salvo algún cierto lagazo, dos o tres congelamientos. Pero bueno, lo achaco a que quizá también, al trabajar sobre una unidad virtual, no sea lo mismo. El símbolo, el logo de Elementari, muy bonito, muy bonito, muy flat, muy chulo. Yo siempre he dicho que los logos tienen que ser perfectos para que se puedan colocar en una camiseta sin gastarse demasiado dinero imprimiéndolas. Así que los logos monocolor me parecen geniales. Bien, continuamos. Si quiere, si quiere, si quiere, bien, le decimos en este caso, español. ¿De dónde va a ser? Pues de aquí. Va a ser el español de aquí. Y el teclado, el predeterminado. Vale, vamos, borramos disco, instalamos. No vamos a hacer una personalización ni nada de esto. Bueno, aquí podríamos probar en modo de demostración. Así que borramos disco, instalar. Dice, cuidado, que es una máquina virtual, ¿eh? Puede ser lenta, congelarse o no funcionar correctamente. Pues, vale, lo entendemos, gracias. Antes de instalar, nos dice. Así que muchas gracias por el aviso. Nunca está de más. Utilizamos este disco, esta unidad, que es la que hemos generado antes, con 21,5 GB e instalamos. Podemos cifrar la instalación o no cifrarla. Si quisiéramos cifrarla, simplemente tendríamos que elegir una contraseña de cifrado y ya está. En este caso, no ciframos. Particionando el disco y esperamos. Extrayendo archivos. Fijaos, ha ido bastante rápido. Bastante rápido, un 4%, un 5%. Así que vamos a esperar un poquito. Esto lo haré rápido y creo que será mejor. Bien, se ha instalado el inventario S7 Horus. El dispositivo se reiniciará automáticamente, pero no. Nosotros lo reiniciamos ya. Creo que me voy a hacer un poquito más pequeño porque así será mejor. Y como siempre digo, para lo que hay que ver, tampoco es necesario. Vale, puedes retirar el medio de instalación y presionar ENTER. Vale, me vengo aquí, que me había movido y presiono ENTER. Muy bien, aquí lo tenemos. Pues nada, vamos a iniciarlo. Ahora me pedirá la contraseña, usuario y contraseña que deseemos utilizar en el sistema. Así como, de nuevo, el idioma, tipo de teclado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí un poquito más grande, si acaso. Vamos a ver si es verdad. No me deja mal, en mal lugar. Aquí debían presidiendo. Vale, sí, correcto. Seleccionamos un lenguaje español. De, pues el de España. Aquí estamos. La distribución de teclado, correcto. El nombre completo, vamos a darle este. Y la contraseña nos avisará de que tiene menos de 8 caracteres, que es lo mínimamente seguro. Pero bueno, el nombre del dispositivo es este tan largo. Podríamos cambiarlo, ¿eh? Ningún problema. Pero bueno, finalizamos la configuración. Introducimos la contraseña para este usuario, que es el único que se ha creado de momento. Y ahora ampliaremos a pantalla completa. Como veréis, ya tenemos cosas claras. Se ha autoajustado la resolución. Tenemos cosas claras. Por ejemplo, a mí me gusta siempre mostraros la pantalla de bienvenida, porque da bastante información. La barra de estado es transparente. Y tenemos aquí, pues, configuración de cuentas de usuario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y tenemos los atajos de teclado, que a mí me parece bien. Me parece una buena solución. Sinceramente. Conectado a la red, notificaciones y el volumen. ¿De acuerdo? Bien, siguiente. Elige la apariencia. Podría ser, a mí siempre me gusta abrir el administrador de archivos. Lo dejaremos por aquí. Los iconos tipo Adwaita. Pero bueno, vamos a dejarlo así por aquí, para ver cómo va cambiando. Lo dejaré por aquí. ¿Vale? Podríamos ponerlo en modo oscuro. A mí, sinceramente, me gusta bastante más. O Sunset to Sunrise. Pues, pues, vale, bien. Esto debe de ser algo referente a la luz ambiente o algo de esto. Bien, podremos darle tonos. Ahora mismo está en tonos azules. Dice esto. Pues muy bien, no lo creeremos. Ahora en verdes. Ahora en morados. Ah, vale, sí. Bueno, que en las selecciones, por ejemplo, estoy convencido de que ahora aquí, veis, lo tenemos en moradito, lo podemos tener en verde, podemos tenerlo multicolor, supongo, o gris. Pues, en fin, en las selecciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, si lo tuviéramos en naranja, pues sería de esta manera, imagino. Bien, cuestiones de estética, ¿de acuerdo? Que además es importante en esta distribución. Continuamos. Luz nocturna para eliminar luz azul y que tengamos la vista más descansadita. Yo lo tengo en Nome y lo configurado muy bajito, cierto es, pero ahí lo tengo. Bien, eliminar automáticamente los ficheros descargados, archivos temporales antiguos, archivos enviados a la papelera, pues me parece bien, por defecto. Cuentas online. Podemos conectar cuentas online. Si lo hiciéramos, nos vendríamos a la parte de la configuración del sistema en la que podríamos conectar una cuenta CalDAV o correo y map a través de GERI. Muy bien. Más cosas. En siguiente, explorar el centro de aplicaciones. Ahora lo exploraremos, lo tenemos aquí debajo y os mostraré una cosa curiosa. Mostrar free and paid apps. Mostrar las aplicaciones gratuitas, no libres, aquí no se refiere a libres, o de pago. O no gratuitas, que nos lo muestre todo. Y abrir la configuración del sistema. Antes lo he dejado, vamos a dejarlo en su tono normal, porque creo que así nos haremos una mejor idea de lo que nos ofrece. De acuerdo. Siguiente. Primeros pasos. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Vamos al centro de software. El centro de software, que es una de las cosas que más se ha trabajado, ya nos está indicando. Tenemos aquí una notificación, que también es la misma que esta, en la que hay dos actualizaciones. 37 componentes, nada más y nada menos. De acuerdo. Y pues nada, vamos a actualizar todo, incluido no runtimes with updates. Pues bueno, si no hay nada. Esto lo podríamos hacer también con el terminal, ¿de acuerdo? O la terminal, como queráis llamarlo. Bien, vamos a ver archivos, ¿qué versión tenemos aquí? 6.2.1, ¿vale? Archivos de Nome. Bueno, Elementari. Dice que es propio de Elementari. Reinicia el sistema para finalizar las actualizaciones. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y, oye, pues sí, yo creo que si reiniciamos, de todas formas, bueno, sí, vamos a reiniciar, vamos a reiniciar. Apagamos y reiniciamos. Que nos lo instale todo y así veremos cómo lo hace. Muy bien. Tenemos un poquito de paciencia. Se me está haciendo ya tarde. Hoy he llegado tarde de trabajar. Esto es una puñetera locura. Y vamos a darle a Elementari. Un sistema que le costaba arrancar. Muy bien. Reiniciamos. Reiniciamos, no. Colocamos la contraseña para iniciar y ampliamos la pantalla. Se ajustará a 1920 x 1080. Bien, bien, bien. Bien, vamos a ver si nos ha actualizado el centro de software. Vamos a buscar cosas en el centro de software. A ver qué nos encontramos. Por ejemplo, vamos a buscar Audacity. Bueno, bueno, bueno. Mi teclado, como veréis, no se encuentra en la mejor forma. Vale. Vale. No tenemos Audacity. Vamos a hacer otra cosa, entonces. Nos venimos a aplicaciones y en el terminal le decimos que nos haga un sudo apt update. Introducimos la contraseña. Fijaos que tenemos todos los repos de Ubuntu Jamie. De acuerdo. Y ahora hacemos un... Todos los paquetes están actualizados. Vale. Sudo de... Para corregir el problema. Vale. Se interrumpió. Bueno. Pues vale. Pues que... Lo... Que lo corrija. Y ya está. Y ya está. Es posible. Va a pegar. De todos modos. Buenas. Buenas. Buenos avisos. Buenos avisos. Bien. Vamos a hacer que se corrija el error. Y vamos a ver si es verdad. Hecho. 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 Vale. Aquí tenemos... Podríamos hacer un sudo apt auto remove. Para eliminar todo aquello que no... Que no es necesario ya. Vale. Bien. Perfecto. Vale. Aquí lo tenemos. ¿Qué nos encontramos entonces? Nos encontramos con que... El centro de aplicaciones... Que sigue indicándonos... Vale. Descargando una lista. Lo vemos aquí como un progreso. Progreso. Dice que no hay nada para actualizar. Y que... Bueno. Pues oye. Pues que haga un chequeo automático. ¿Por qué no tenemos GIMP? ¿Por qué no tenemos... O sea. Tenemos que meter manualmente... No lo tenemos. Dice que podemos instalar manualmente aplicaciones Flatpak. Por ejemplo. Desde FlatHub. Me parece muy bien. Pero... El problema que nos encontramos es que... Tampoco lo instala. Con lo cual. Está claro. Tendríamos que hacer manualmente la instalación de un paquete Flatpak. Simplemente se limita a descargarlo. Esto lo veremos aquí. Aquí tenemos FlatHub. Por ejemplo. Vamos a descargar GIMP. Y le decimos que lo instale. Pero Epiphany solo lo descarga. Y si le decimos... Por ver si... No, no lo encuentra. Bien. ¿Qué cosa he hecho yo para terminar pronto y todo eso? Pues fijaos. En aplicaciones. Terminal. Hacemos un... sudo apt install jimp. Introducimos la contraseña. Y... Lo instalamos de los repos propios de Ubuntu Jamie. Directamente. ¿Por qué no lo ponen en el centro de software? Es lo que no acabo de entender. No sé por qué. No es así. Además de eso... Además de eso... Fijaos. Yo tengo mi GIMP en la versión... Mi GIMP Flatpak. En la versión Ventanas, Ayuda, Manual de Usuario... En la cerca de... Sí, correcto. 2.10.22. ¿De acuerdo? Bien. Aquí vamos a ver... GIMP... He podido ver que alguien... Había gente que se quejaba de que no... El doc no se podía actualizar. No sé por qué. Porque simplemente con hacer esta opción... Botón derecho, Añadir al doc... Se añade ya de manera permanente. No acabo de entender muy bien. Pero bueno. 2.10. Estamos en la versión 2.10. Y ahora vamos a hacer una cosita. GIMP en línea... Acerca de... 2.10.30. Y aquí cuál hemos dicho que teníamos. Vamos a verlo. Ayuda... Ahora no lo veréis. Pero bueno. 2.10.22. Mira. Más actualizado... La versión de... De aquí... De Elementari. ¿Vale? Perfecto. No sé por qué. Pero bueno. Perfecto. Me parece... Me parece bien. Vamos a ver... Eh... Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver quién nos muestra... El... El centro de software de nome. Vamos a instalarlo. Eh... Apt... Install... Bueno. No haría falta colocar el sudo. Eh... Software... Nome Software. ¿No? ¿Era así? ¿Me lo podéis decir? Nome Software. Creo que sí. Sí. Así es. Muy bien. Lo dejamos. Que lo instale. Y veremos cosas... Curiosas. Curiosas. Como la disponibilidad... Que tenemos de... Determinadas aplicaciones. Como veréis... Todo en Jamie. Y... Os podéis suponer... Lo que os estáis imaginando. Que va a haber mucho... Snap. ¿De acuerdo? Fíjate... Desempaquetar. Nome Software. Plugin. Snap. Previamente no seleccionado. Lo instala... Todo. Así que... Eh... Recordad que estamos hablando del... Eh... Nome Software. De... Los repos de Ubuntu. ¿Mmm? Con lo cual... Vamos a tener... Una invasión... De... Ultra Snaps. Digo yo. Vamos a ver si es verdad. Nome... Epa. Ah. Vale. La tecla Super aquí... Funciona de otra forma. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Añadimos al Dock. También. Incluso... Lo cambiamos de sitio. Y lo ponemos junto a este. ¿Vale? Vamos a cerrar ya... La... El terminal. Nos dirá... Nos dará un aviso. Y si no nos lo da... Pues me parece muy bien. Fijaos como... Ya... Se me ha... Colgado. Se me ha colgado. Test estándar... Va. Que... Forzamos que ese... Pues... Eh... Que se apague. Bien. Software. Nome Software. ¿Qué nos va a mostrar Nome Software? Pues obviamente... Nos va a mostrar... Nos va... Se está descargando el catálogo de software. Lo cual me parece genial. Descargando puntuaciones de las aplicaciones. Me parece fantástico también. Bien. Y... Eh... Por ejemplo... Vamos a ver... En cuanto a... No sé... Audacity. Vamos a buscar... ¿Qué tenemos aquí con Audacity? Con Audacity aquí tenemos... Varias opciones de descarga. Desde las tiendas de Snap. El paquete de Elementari OS. De acuerdo. Y las tiendas... La tienda de Snaps. He estado mirando... Y realmente... No tengo... Aplicaciones Snap instaladas. Vamos a verlo. Hacemos un... Sudo... Snap List. Y vemos... Si no me deja mal... Vale. No... No está el servicio instalado. No sé. Es todo un poquito incongruente. ¿Vale? Eh... Me parece un poco incluso extraño. No sé. No sé. No sé. Eh... Eh... Apuntar a los repos... Eh... En los que están llenos de Snap. Pero... No estar instalado el servicio. No sé. Vamos a instalar esa versión. Vamos a instalar esta versión. Hemos dicho la versión propia de... Eh... De... Elementari. Por ejemplo. Le decimos que... No sea... Que sea un paquete de Elementari. Vamos a ver. Necesita autenticarse. Como es lógico. Porque... Si nos venimos aquí. Y sé que se puede corregir. Pero... No tenemos ninguna aplicación que se llame Audacity. Y esto, para la gente que entra nueva aquí, pues le puede resultar como que un poquito complicado de gestionar. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Vamos a dejarlo aquí. Y también instalaremos la versión Snap. Vamos a ver qué nos hace. Cargando detalles. Paquete Elementari OS. Ya la debemos... Holin. Ya la debemos tener. Aplicaciones. Audacity. Aquí la tenemos. Le costará una vida arrancar. Eso sí que lo he podido comprobar. Pero bueno. Aquí la tenemos. Y ahora vamos a instalar Audacity también, pero en Snap. En versión Snap. Supongo que me dejará... Aquí la tenemos. ¿Vale? Ya la tenemos aquí. Aceptamos y aceptamos. Sin embargo, aquí podemos ver que es la versión 2.4 y yo en Flatpak lo tengo en la versión... No os asustéis. Acerca de Audacity. 3.2. 3.2. Una versión muy antigua. Bien. Vamos a ver en paquete Snap si la cosa ha cambiado. 3.1. 3.3. 3.2. Venga. Esta es la que queremos. Sí. Nos deja instalarla. Funciona ejemplarmente bien Snap en Ubuntu y en Elementari pues también. También. Vamos a ver algunos detalles de las novedades que nos trae. Y entre ellas tendríamos... Tengo aquí una chuleta. Una chuleta. Ah... 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 Un momento. Bueno, mientras sigue instalando. Más destacadas. Que no sé, porque si no tiene el servicio y no tiene nada de esto, veremos lo que hace. ¿Vale? Con Epiphanie se mejoran la instalación y la generación de web apps progresivas y eso pues es muy interesante. Novedades. posibilidad de enviar reportes directamente a los desarrolladores mejoras en la instalación, una nueva vista para actualizaciones automáticas la aplicación de correo tiene ahora un diseño más moderno y plano como más responsivo, soporta cuentas de Microsoft 365 para aquellos que les sea imprescindible algo que se ha pedido durante mucho tiempo ahora se pueden seleccionar carpetas con un clic en vez de activarlo en el gestor de archivo la aplicación Music se ha reescrito completamente desde cero mejora general, rendimiento mejorado, nuevos iconos más GTK 4 y diseño responsivo y no mucho más, no mucho más como veis le cuesta la vida instalar vamos a dejarlo aquí un poquito y bueno, por lo demás Gary como gestor de correo a mí me encanta me encanta directamente mucho más que Thunderbird pero bueno, pues necesito Thunderbird por cuestiones de sincronización y todo esto, así que ahí puedo escapar porque bueno, os voy a mostrar Epiphany Epiphany es un navegador que funciona muy muy bien y cada vez funciona mejor y realmente se le puede pedir muy poquito perdón, perdón, muy poquito más me parece un acierto que hayan elegido Epiphany me parece todo un acierto podemos, por ejemplo, una pestaña nueva bien, vamos a ver aquí ventana nueva, ventana nueva de incógnito ampliar y reducir el contenido Firefox Sync muy, muy, muy interesante esta función sincronizar marcadores, contraseñas, etc. de Firefox importar y exportar bueno, os tengo que decir me acerco el micro que directamente me he desesperado y no he seguido con la instalación de Audacity en Snap pero sí que tenemos una cosa muy curiosa si no me equivoco y esto no lo he mirado antes vamos a hacer un sudo Snap List porque ha estado instalando varias cosas sin comentar el qué vamos allá efectivamente, así es ha instalado el Core ha instalado el servicio de Snap no ha avisado en ningún momento ¿de acuerdo? así que que sepáis que pueden pasar estas cosas si instaláis desde el nombre software, evidentemente ¿de acuerdo? bien, oye, yo creo que por supuesto por supuesto no sé vamos a instalar cualquier mixer por ejemplo sudo apt install mixer que es una para modificar los volúmenes del sistema ¿vale? no se ha podido localizar el paquete vamos a ver esto solo parece que lo tiene disponible en su repo oficial no sé que se me ocurre que lo podría instalar no sé a ver si estuviera shortwave dice que hay un paquete Snap vale entonces lo tenemos claro bueno oye yo creo que vamos a dejarlo aquí si no va a ser un vídeo excesivamente largo y tampoco creo que lo merezca si queréis le echamos un vistazo a los fondos de escritorio que sabéis que a mis haters les encanta mira este que bonito mira que bonito que elegante mira hola ahí estamos bien pues oye pues creo que son bastante evocadores como suele ser habitual este tiene un tufillo bueno no lo tiene y este también vamos a arrancarlo a ver lo que nos tarda en arrancar y si no nos venimos aquí aceptamos no este creo que es el Audacity convencional vamos a ver si lo tenemos por aquí Mixer Radiola a ver si lo ha metido de alguna manera tampoco vale pues vamos a lanzarlo desde aquí desde el centro de software de Nome perdón vamos a buscar Auda no habrá muchas cosas como Auda si mira Audacious abrir elementario es tienda de snaps ah vale no 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 me dice que ha instalado aún el original madre mía que barbaridad vale pues nada pues aquí lo dejamos mira lo dicho nos vamos nos vamos a las conclusiones finales lo dicho reconozco el gran trabajo para llevar adelante una distribución de este tipo que pretende ser bandera pretende ser referente es sigue siendo la más bonita sinceramente creo que ya no pero si es que elementari pierde eso pues pierde mucho pierde ya mucho si elementari no es la más bonita no es la más deslumbrante no es la que visualmente tenía un efecto wow tremendo realmente creo que que ha perdido mucho de su de su ser de su razón de de existir de su principal argumento para convencer no sé no sé no me gustan las distribuciones que quieren parecerse a lo que no son no me gusta no me gustan las distribuciones que quieren parecerse a Mac las que quieren parecerse a Windows las que quieren parecerse a Chrome OS etcétera 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 no me gustan no me gustan porque pierden personalidad es decir yo si estoy en ULinux no es para utilizar algo que se parece a otra cosa pero bueno eso es una visión puramente mía en el caso de elementari siempre he tenido esa sensación insisto creo que el concepto que nos quedaría que nos debería quedar claro en esta versión es la de que realmente nos ofrece algo que nos incite a dejar hoy por hoy los entornos de escritorio más importantes como Plasma o Nome sinceramente yo creo que ya no creo que ya no no obstante insisto es una distribución muy trabajada muy cuidada que tiene muchísimos seguidores y seguidoras y que lo utilizan tanto en entornos de producción como en entornos domésticos como en todo tipo de utilizaciones me parece lógico me parece correcto y no entiendo que los usuarios actuales vayan a cambiar de opinión hay una cosa que me llama mucho la atención y es la cuestión de la monetización de las aplicaciones aplicaciones que son gratuitas por ejemplo en Debian o en formato Flatpak pues elementari pretende cobrarlas yo entiendo que una parte importante de los problemas por los que ha atravesado elementari es el tema de que lo que siempre digo que los creadores y los mantenedores de las distribuciones son seres biológicos que necesitan hidratarse nutrirse vestir etcétera 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 completamente lógico porque al final sin recursos no se puede desarrollar nada pero sin embargo pienso que se han pasado un poquito de rosca creo que en ese sentido creo que se ve demasiada intencionalidad demasiado resentimiento no como lo diría demasiada no sé llamarle la atención demasiado o culpabilizar tampoco sé si sería lo correcto al usuario de que no paga por las cosas no sé me da ese tufillo lo siento igual es una apreciación exclusivamente mía pero es así así que nada ¿para quién está destinada esta distribución? pues bueno para cualquiera que le guste porque bueno pues va a tener ahí una buena base hay que trabajarla un poquito y sería recomendable sobre otras sinceramente yo ya creo que no pero bueno los usuarios actuales de Elementari tienen una tienen una continuidad y oye tienen una una garantía de de perdurabilidad entonces bueno ahí lo dejamos espero que os haya gustado el vídeo si lo consideráis oportuno podéis difundir este vídeo a través de vuestras redes sociales sean las que sean o quizá alguna lista de reproducción del canal o el propio canal siempre es agradable siempre es bueno siempre es necesario si es que queremos aumentar las comunidades como esta y ser cada vez más amigas y amigos que podamos hablar disfrutar de una buena conversación y tener un contenido que nos guste gracias nos vemos en un siguiente vídeo chao chao Gracias por ver el video.